La gran diva de México, la señora Silvia Pinal no pudo dar función debido a un problema de presión en la obra caperucita que onda con tu abuelita. Y el productor Iván Cochegruz, quien también participa como actor de La Apuesta, mencionó lo siguiente. Se le subió la presión, 180 y la verdad no lo vimos conveniente, ella se sentía bien. Pero esto contrasta con la representante de la actriz. Está bien, está bien, solo se le baja un poco la presión. La mentira que se le subió y que se le bajó, ¿no creen que se deberían poner de acuerdo? Cabe mencionar que no es la primera vez que la actriz no se asusta de esta manera, ya que el año pasado llegó a ser internada en el hospital debido a una baja frecuencia cardíaca y presión alta. Pero en este caso, a pesar de la emoción que sentía Silvia por ver su trabajo realizado, la producción no dudó en mandar la casa para que se estabilice. Lo bueno es que los médicos atendieron rápidamente a la diva de México y no pasó a mayores. Y aunque Silvia esperaba tener buena aceptación por parte del público, surgieron opiniones divididas en cuanto a su participación, luego de aparecer en Silla de Ruedas en la obra infantil, donde los actores como Lalo España han criticado el estado poco saludable de la actriz. Pero ante esto, el productor aseguró que Silvia seguirá en la producción, pues es su mayor deseo y nada ni nadie podrá impedírselo. Eso sí, dejó en claro que no es su intento exponerla. ¿Pero ustedes no creen que Silvia ya debería dejar el trabajo? Se sienta feliz. Ella quiere, ella quiere. Ella está feliz. Voy a... Sí, claro, que vengan a verla. Este domingo estará la señora a la una de la tarde y yo en un segundito hago un videíto con la señora y se los comparto en el chacaleo para que la vean que está estable. Recordemos que a estos síntomas también se le suman la demencia sanil que confirmó su hija, la roquera Alejandra Cozumán. Y es por ello mismo que los compañeros de Silvia reconocieron que tenían muchos problemas para memorizar sus líneas del guión. Por último explicó que no hay ningún problema con la prensa y que no vetaría a nadie. Mencionemos también que estos rumores surgen después de que criticaran el avance que tuvo la obra, al igual que la utilería que se estaba manejando. No hay ningún problema con la prensa, nada. Al contrario, son estas emociones que hemos tenido todos los días por algunos comentarios que sí, de pronto, que la escenografía que era de cartón y cosas así que ustedes ya lo vieron que no. Pero pues es parte de las cosas que se dan día con día, ¿no? Y del show y todo. ¿Y tú qué crees? ¿Silvia debería dejar ya el teatro? ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!